Eres miembro de mi grupo y tú me vienes a decir a mí, me hirieron y tú quisiste para que te hirieras, estás fuera del grupo, eres un traidor a la patria por dejarte de ir. Y si te mueres y si te matan entonces en la urna decimos aquí se murió un traidor, se murió un traidor porque te dijeron no salgas de tu casa, no salgas más allá, si vamos a hacer la gorimba que vas a paralizarla, la gorimba ya es más brava, pero no hace falta la gorimba, no hace falta la gorimba. Ok, entonces tú no tienes que estar saliendo para ningún lado, no que fui para el distribuidor de Chavaina, no, ahí te mataron y en lo que te maten empiezan a decir que hoy están matando a los muchachos, los este, esos Robert Alonso y Orlando, los de este que están cómodos allá en Miami mandándome, dice jodió la vaina.